El Ayuntamiento de Pozo Blanco, en la Junta de Gobierno Local, que se celebró el pasado 29 de enero, aprobó la lista provisional de admitidos en la convocatoria de 2017 del plan Alquila Joven. De las 24 solicitudes que se han registrado, se han aprobado de manera provisional un total de 15, abriéndose un plazo de alegaciones de 10 días desde esta publicación. Los interesados pueden consultar la resolución en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. La Ayuda al Alquiler para Jóvenes, de 18 a 35 años del presente plan, contaban con un presupuesto de 20.000 euros dispuesto desde la Concejalía de Juventud, con el que se pretende animar y apoyar la emancipación de los jóvenes que lo deseen y también a los propietarios a poner en alquiler y buscar una salida útil al gran número de viviendas vacías que hay en Pozo Blanco, según explicaba la concejala Rosario Rossi. Mediante esta ayuda, los jóvenes pueden beneficiarse de hasta 150 euros en la renta del alquiler de su vivienda. Rossi ha explicado que existe compromiso de una dotación mayor para 2018 para que más jóvenes puedan acogerse a la ayuda. La concejala ha aclarado que no se trata de un programa de vivienda social o protegida, ya que éstas se están gestionando desde servicios sociales del Ayuntamiento y vienen a atender necesidades sociales más urgentes. Los requisitos para ser beneficiario o beneficiario de este programa incluían tener entre 18 y 35 años con una ayuda mensual de un máximo de 150 euros durante un periodo no superior a 12 meses. Los jóvenes debían estar empadronados en Pozo Blanco, no tener vivienda en propiedad y unos rendimientos netos e imputaciones entre el 0,9 y el 2,5 en el indicador público de renta de efectos múltiples de 2016. Respecto a este asunto, en la presente ayuda se ha decidido excluir este artículo, dado que casi la totalidad de los solicitantes no alcanzan los ingresos mínimos necesarios. Esta aplicación no excluirá ninguno, sino que ha abierto la posibilidad de que se puedan acoger a esta convocatoria un mayor número de solicitantes.